Pues terminamos muy bien la lotería, les fue muy bien a las cinco chicas ganadoras, muchas felicidades Y pues, estando en la lotería, pues ¿qué creen? Pues llegó paquete Entonces vamos a abrir, a ver qué es Porque tenemos un pendientito ahí con Sandra Galván, con Yaris, con Orma Tenemos ahí pendientes, entonces vamos a ver de qué se trata esta Vamos a ver si es el de estas chicas ¡Muy bien! ¡Sí! Sí es el pedido de ustedes chicas, ya llegó Ya está aquí, su pedido Ya está aquí, aquí está Sandra Galván Aquí está, y aquí están tus pinzitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!